No sé por qué nos envolvemos No sé por qué eres una prisionera Eres una hechicera No sé por qué nos envolvemos Tu sustancia me mata, tus labios me atrapan Tu mirada me hechiza, me ver con una caricacia Tu sustancia me mata, tus labios me atrapan Tu mirada me hechiza, me ver con una caricacia Haciendo contacto, nada de maltrato Hablando suave, así es que lo hago Todo suave, nada sin prisa La cama está lista, vi la cobija Nos calentamos otro nivel Solo creo en Dios, no en Lucifer Eres esa de la que me va a convencer Y si comenzamos no me voy a detener Nos calentamos otro nivel Solo creo en Dios, no en Lucifer Eres esa de la que me va a convencer Y si comenzamos no me voy a detener Tu sustancia me mata, tus labios me atrapan Tu mirada me hechiza, me ver con una caricacia Tu sustancia me mata, tus labios me atrapan Tu mirada me hechiza, me ver con una caricacia No quiero quemarme, solo quiero amarrarme A tus caprichos, involucrarme Yo soy su foto y ella en mi glow Yo soy Le Rodríguez, ella mi J-Lo Corro toda la base por su cuerpo Me tiene un grillete, soy su preso De tu cuerpo y tus caricias Me tienes loco de noche y de día Nos calentamos otro nivel Solo creo en Dios, no en Lucifer Eres esa de la que me va a convencer Y si comenzamos no me voy a detener Nos calentamos otro nivel Solo creo en Dios, no en Lucifer Eres esa de la que me va a convencer Y si comenzamos no me voy a detener No Tu sustancia me mata, tus labios me atrapan Tu mirada me hechiza, me ver con una caricacia Quien era el astronauta, me matan Tu mirada me hechiza, me ver con una caricacia Me matan, tu mirada me hechiza, me ver con una caricacia Pero no iría, tus labios me atrapan Tu mirada me hechiza, me hechiza, me voy a detener Le Pumpomo, TE mirada me hechiza, me ab pewno Tu mirada me hechiza, me hechiza, me hechiza Gracias por ver el video.